Hoy vamos a analizar Blocktopia, un cripto activo el cual ha dado demasiado de que hablar en los últimos días gracias a Facebook y su relación con el metaverso. Antes que nada, recuerda que esto no es una recomendación de compra. Realiza una investigación propia antes de tomar alguna decisión de invertir. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un mundo virtual 3D compartido. O mundos. Que son interactivos, inmersivos y colaborativos. Así como el universo físico es una colección de mundos que están conectados en el espacio. El metaverso también se puede considerar como un montón de mundos. ¿Qué importancia tiene Blocktopia en todo esto? Blocktopia es un metaverso tokenizado y descentralizado construido en la cadena de bloques paligan. Blocktopia se describe como un centro comercial de 21 pisos. Y cada nivel representa un suministro de un millón de bitcoins. Blocktopia permitirá a los usuarios. Es decir, a los blocktopianos. Obtener ingresos pasivos a través del alquiler de los espacios NFT que posean para usarlos como espacios de publicidad. La propiedad de bienes inmuebles. Juegos para ganar. Redes de construcción. Etcétera. Blocktopia aprovechará un avanzado motor de creación 3D en tiempo real y creará visualizaciones realistas. ¿Qué puedes hacer dentro de Blocktopia? Aprender. Blocktopia está haciendo que la información sobre criptomonedas sea accesible para todos. Están construyendo una plataforma para que los lectores de criptografía encuentren toda la información relacionada con las criptomonedas en un solo lugar. Ganar. Después de ido. Blocktopia inmobiliaria se pondrá en marcha. Y los Blocktopian serán capaces de comprar. Vender. El comercio. Los bienes raíces. Los usuarios también podrán obtener ganancias pasivas a través de las apuestas y la publicidad. Jugar. Blocktopia habilitará el modelo play to earn típico de los juegos NFT. Los habitantes de Blocktopia podrán jugar. Relacionarse con otros jugadores y entretener a sus amigos a través del mundo de la realidad virtual. Crear. Los creadores podrán crear escenas. Obras de arte. Desafíos. Escenas coloridas y juegos sociales utilizando una sencilla herramienta de construcción y aplicaciones. ¿Rumores de Blocktopia? ¿Qué tan ciertos son? Se habla de una colaboración con Sony. Por lo que estuve investigando dicho rumor es falso. Puede haber surgido por medio de una traducción errónea o en su defecto para manipular el mercado. Ciertamente mencionan algo sobre Sony, Play Station VR, pero no es una colaboración. Se trata sobre uno de los integrantes del equipo de Blocktopia. El CTO, Chef Technology Officer, Simon Benson trabajaba en Sony anteriormente. La información dice lo siguiente. Simon es el líder tecnológico. Con más de 25 años de experiencia de desarrollo inmersivo comercial. Anteriormente. Simon tenía el papel de director de tecnología inmersiva en Sony. Lo más destacado de Simon incluye el juego AA líder multimillonario Proyectos. Consola 3D estereoscópica pionera juegos y fundación. Otro rumor que circula es sobre una wallet que tiene el 97% de los tokens. Estuve investigando y parece ser que dicha información es falsa. La distribución es la siguiente que observan en pantalla. ¿Es un buen proyecto? Ciertamente la idea es buena. El equipo de trabajo parece un buen equipo. Pero personalmente lo dejaría como algo abierto a todas las posibilidades. El proyecto me parece regular. Aún tienen tiempo para seguir avanzando y mejorando. Pero en caso de que aparezca otro proyecto similar pero mejor estructurado, Blocktopia podría quedarse en el olvido. Ahora que ha comenzado la carrera por el metaverso todo puede suceder. ¿Cuál es el supply máximo? El supply máximo es de 200 mil millones. ¿Cuál es el supply en circulación? Al ser un token recientemente integrado no se tiene la información precisa. Por tanto, no la mencionaré. ¿Debería o no invertir en Blocktopia? Recuerda que esto siempre debe ser una decisión propia. Pero mencionaré algunas ventajas y desventajas y desventajas desde mi percepción. Ventajas. Un token joven con baja capitalización de mercado lo cual permite mirar a un futuro bastante prometedor. Una excelente idea de proyecto centrado en el metaverso. Desventajas. Un proyecto que a simple vista parece muy rustico con demasiados detalles que pulir. De no hacerlo a tiempo podría aparecer otro competidor que lo haga. ¿Cuánto puede llegar a valer en un futuro? Es difícil estimar al ser un proyecto reciente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo es? ¿Cuál es suerte? ¿Cuál es arcabezotando el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!